Quiero una noche en las locas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas que tengo. Quiero una noche en las locas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas que tengo. Quiero una noche en las locas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas que tengo. Quiero una noche en las locas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas que tengo. Quiero una noche en las locas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas que tengo. Quiero una noche en las locas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas que tengo. Quiero una noche en las locas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas que tengo. Quiero una noche en las locas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas, vente en boca, no para mí, descontrolar las pocas ganas, vente en Buenas noches chicos